Faltan pocos partidos y sabemos que son tres puntos importantísimos para nosotros y vamos a intentar jugar de la mejor manera y darlo todo en campo como siempre y seguir con lo que estamos haciendo. Yo creo que estoy en un sitio donde el presidente, donde el Real Madrid me ha dado la posibilidad de entrenar a este gran club y todos los días vengo con ilusión, con una ilusión tremenda de mejorar y nada más. El resto que la gente puede opinar para decir si es bueno lo que estoy haciendo o mal cuando hacemos un partido mal y esto no lo voy a cambiar y entonces hablar de eso no va a servir para nada. Lo que sí me interesa es lo que estoy haciendo todos los días, intentar progresar y eso es la ilusión que tengo sobre todo de estar en este club que para mí es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida profesional. El mérito es solo suyo y yo creo que si como ha ganado mucho el Balón de Oro, yo creo que está cerca del próximo. Nosotros no hemos ganado nada, podemos ganar, podemos ganar dos, podemos ganar uno, no podemos ganar nada. Entonces la única cosa que yo sé y que los jugadores saben es que todo lo que estamos haciendo hay que seguir, hay que seguir haciéndolo todos los días, todos los días hasta el último minuto del último partido. Lo que me gusta de todos los jugadores de lo que estamos haciendo es que nosotros trabajamos con humilidad y trabajamos con respecto a todo lo que nos enfrentamos y vamos a seguir haciendo lo mismo hasta el final. Yo quiero muchísimo a este club, yo de todas formas lo tengo en mi corazón, estoy casi 17 años que estoy aquí y yo la realidad la tengo en mi cabeza pero no me impide a seguir trabajando bien, a soñar y a intentar hacer todo lo que he hecho en mi carrera, de todas formas, ganar, intentar ganar todo lo que tengamos de frente. Ellos son jugadores de calidad, de todas formas, porque podemos decir que la temporada ha sido mal para ellos es en el sentido que van a bajar, pero es un equipo que han demostrado que tenía que estar todo el año en primera. Es un partido muy importante para nosotros y si nosotros pensamos que va a ser fácil el partido nos equivocamos pero no lo vamos a pensar, vamos a preparar bien el partido, bueno lo preparamos bien y lo vamos a intentar hacer de la mejor manera posible con toda la plantilla. Álvaro es un jugador de Madrid, es un jugador de Real Madrid y él está muy bien aquí, está muy comprometido, muy metido en este club que es su club de su vida. Fabio va a estar con nosotros mañana, Pepe está muy bien y yo creo que la próxima semana va a estar con nosotros pero totalmente, yo creo que mañana no va a estar y luego lo de Rafa es que se ha resentido de algo, no es nada, no es mucho, pero como siempre, no queremos arriesgar con uno que tiene una molestia y ya está. ¡Gracias!